Pequeña, eres la sombra pequeña de un recuerdo, la lujuria consolada en tu vientre, aquella que cabalgaba y mordía mi pecho, marca de tus dientes, tantas marcas en mi cuerpo de tu alma cambiante. Nuestra historia empezó con el primer sol bodarrón quemando en nuestro interior, nuestros corazones descarnados al primer trago, besos guardados en la noche más oscura exaltados, lágrimas de tu alma que la mía al abrazarte, querer protegerte y querer fundirte con mi éter, aquel primer sorbo de alcohol, entre los dos fue el fuego sagrado que marcó la gente. Ahora vives, ríes, olvidas, tu forma cambiante solo maldice lo que alguna vez te dio vida. ¿Qué quedó de aquella? Son imágenes en una carpeta, y las lágrimas contenidas se pierden en su lengua. Vuelvo a mi otro.